Niños de 7 Alabad, Señor. ¿Quién es el encargado de dengar macitas? ¿Quién es el macero? Pero aquí aquí aquí. Por el alma de quién recibe su nación? No hay algo, hay que leer. Latinoineros, santificados, l presented, yo que quiero leer... que es una desvalorización de nuestras tradiciones y bueno les ruego que eleven una oración por el eterno descanso de quienes en vida fueron Illa Mundi, poeta ultraísta Raúl Laura Torres, pintorazo Alberto Guerra, poeta y a ti Damiro Condarco, investigador, lúcido José Hacha Flores, moreno, compositor Magda Arguedas, artista plástica Raúl Show, moreno, cantante Chapi Luna Ponier, compositor Jaime Leitón Durán, músico Humberto Jaime Zuna, artista plástico El Bar Los Tres Osos, recinto de la hermandad modernista La Galería Imagen, el grafiki más hermoso del mundo La Nave del Olvido, recordada nao de otra dimensión Milena Estrada, poeta Alcira Cardona, re poeta Zenesa Baleta Mercado, ensayista genial José Santos, tambor Vargas, valiente soldado de la independencia Juan Cieles de Barra, investigador Y bibliófilo Valerio Calles, maestro, pintor Zafael Ulises Peláez, escritor Luis Mendizábal, poeta suicida Todos ellos orureños que hicieron de este sitio un mundo mejor Oruro, día de difuntos, noviembre de 2012 Por favor, si nos acompaña Gracias